Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Ramos, profesora de educación física. Hoy les traigo una cápsula de baile para los adultos mayores y para el que quiera realizar este baile. Comenzamos. Recuerden siempre tener botellita de agua y mantenerse siempre hidratado. Marchando. ¡Oye! ¡Es la versión 2013! ¡Muchacha! ¡JF! ¡Eso! ¡Vamos! Y al ladito. ¡Arriba! ¡Y me quedo! ¡Arriba! 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 ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! Marco, uno, dos y al lado Pa Uno, dos, al lado Eso, pa Y Y arriba Salto, uno, dos Y arriba Otra vez Eso Y de nuevo Arriba Y arriba Y arriba me quedo Arriba Marco Al lado Vuelta Al otro Y en el principio Al lado Arriba Arriba Tranquilo Y me quedo Arriba 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 Elías Elías Y el DJ Lo mismo es siempre Arriba 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 Y atrás Arriba 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 Al lado. Y me quedo. Y adelante. Y atrás. Marco. Vuelta. Y atrás. Y vuelta. Marco. Dos. Atrás. Uno. Otra vez. Y atrás. Adelante. Marco. Atrás. Y vas a llorar. Porque tú a mí jamás. Tú te vas a adorarme. Te vas a juregar. De todas nuestras travesuras. Pero será muy tarde. Y de nuevo. Te vas a extrañar. Porque un amor como este no pasía en su olvida. Y nadie sabrá. Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error. Entregar mi corazón. A quien no lo merecía. Vuelta. Y barco al ladito. Entregar mi corazón. A quien no lo merecía. Y barco al ladito. Muy bien, chicos. Vamos, vamos. Marchando. Rodillas arriba. Arriba. Rodillas arriba. Eso. V. Y arriba los brazos. Eso. Y. Marco, adelante. Los muchachos me habían invitado. Y un muchachos me habían presentado. Mucha jeva. Y bien buena. Pero a mí me gustó esa morena. Y cómo se mueve. Cómo se mueve. Cómo se mueve esa morena. Esa noche la morena bailaba. Y los muchachos de mí se burlaban. Cómo se mueve. Y. Eso. Marcando. En B. Y. Y. Hey, hey. Es hora de bailar. Todo el mundo. Otra vez. Hey, hey. Es hora de bailar. Que tú estás dejante. Hey, hey. Es hora de bailar. Hey, hey. Vamos, bebé. Hey, hey. Es hora de bailar. Hey. Abajo. Flectamos. No hay nada peligroso. Canto hipno a perengas que ahora sea el único. Calma, calma que no pande el público. Vengo. Con la introducción. Con emoción en esta canción. Es el boom. De la güira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora. Dice. Hey, ho, pa. Eso. Que no sea de lo sabroso del merengue revoltoso. Ahora quiero hablar de los famosos. Ventura. Pero con goto. La roca. Marco al lado. Y arriba. Es hora de bailar. Ven y vamos, bebé. Es hora de bailar. Y. Arriba. Arriba los brazos. 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 Y al frente. Marcando adelante. Que yo soy un venado. Esto. Marcando. Y al frente. Abajo esta rodilla. Y vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien chicos. Recuerden tomar agüita. Descansar si fuese necesario. Fue difícil entender que ya no me querías. Eso. Para un lado. Hombros. Y vuelta. Al otro. Vuelta. Sí. Me quedo. Al otro. Otra vez. Diviértete. Bórrachate. Eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender. Cómo amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada. Infiel. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran es yo. Haberme entregado tanto a ti. Sí. Vuelta. Sí. Vuelta. Al otro lado. Sí. Y de nuevo. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y otra vez. Y vuelta. Otra vez. Me quedo. Me quedo. Marcando. Eso. Ya sé que tú no me querías. Muy bien, chicos. Con esta última canción hemos terminado esta cápsula. Espero que le haya gustado y la hayas disfrutado. Nos vemos.